Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor siéntense. Hermanos queridos, 50 años de la renovación católica carismática. 50 años de inmensa bendición. Es el momento de reconocer, que es lo propio de este don que Dios le ha otorgado a la iglesia. En esta oportunidad, yo quiero compartir con ustedes, tres miradas. Tres miradas. ¿Cómo ve al cristianismo la persona incrédula? Podemos decir, ¿cuál es la mirada que el mundo tiene sobre la fe cristiana? Esa se llama la mirada externa. La mirada que el mundo tiene sobre la iglesia y sobre los cristianos. Esa es la mirada externa. Es la primera mirada que vamos a ver. Y es muy importante, porque hoy se ha metido mucho en los medios de comunicación esa mirada. Que es una mirada, como lo vamos a explicar, de desconfianza. Y es una mirada de desaliento. Es una mirada de sospecha. Especialmente en nuestros jóvenes, sobre todo en los lugares de estudio, en las universidades. Ellos se encuentran con que sus profesores suelen tener esta mirada desconfiada, sospechosa, distante. A veces burlona sobre la iglesia. Esa es la primera mirada de la que queremos hablar. Luego vamos a hablar de una segunda mirada. Esa segunda mirada es la de aquellos que pertenecen a la iglesia católica. Pero podemos decir que están avanzando en la vida simplemente por la costumbre. Mi papá, mi mamá eran católicos. Me bautizaron a mí cuando yo era niño. Vamos a misa algunas veces. Es decir, yo sigo siendo católico. Pero son los católicos de costumbre. Esa es la segunda mirada de la que vamos a hablar. La mirada del católico que se acostumbró. La mirada de la costumbre. La primera es la mirada del mundo. La segunda es la mirada de la costumbre. La mirada de la costumbre. El católico que se acostumbró a eso. Se acostumbró a que lo miraran así. Y se acostumbró a ver el mundo de esa manera. Esa es la segunda mirada. Y la tercera mirada. Es la mirada que vamos a llamar la mirada que te da el espíritu. La mirada del espíritu. Yo alcancé a escuchar una parte muy hermosa del testimonio del hermano José. Que nos estaba hablando de cómo él descubrió un Dios vivo. Un Dios que le había cambiado su vida. Estoy seguro de que el hermano José que nos ha predicado hace un momento. Tiene una mirada del espíritu. Hacia la iglesia. Hacia la Biblia. Hacia la Eucaristía. Entonces son tres miradas. Veo con alegría que ya algunas personas sacaron sus cuadernos para apuntar. Yo tengo complejo de profesor. A mí me gusta que la gente tome sus apuntes. ¿Por qué? Porque este congreso hermoso termina de aquí a unas horas. Pero yo quiero que te quede algo. Y ese algo que quiero que te quede mejor te queda cuando tú tomas unos apuntes. Por eso también hay Biblias que están ofreciendo. Por eso también hay folletos. Hay discos. CDs para que acompañen tu camino. Videos para que veas en tu casa o con tu grupo. Allá por ejemplo he traído algunos que ustedes pueden en el momento del receso conseguir también. Lo importante de esto que es que esta fiesta no se acabe simplemente hoy. Que esto marque una diferencia en tu vida. Tres miradas. ¿Ya te las aprendiste? Son tres miradas que tenemos. La primera mirada es la mirada del mundo. La segunda es la mirada de la costumbre. La tercera es la mirada del espíritu. Si usted se aprende que esos son los tres temas de esta charla. Ya usted con eso saca un provecho de este momento. Por eso la voy a repetir. La primera es la mirada del mundo. Respondieron unas cuarenta y cuatro personas. Mucha gente todavía no se entera. Sobre todo los de atrás están en este momento ubicándose. La primera es la mirada. La segunda es la mirada. De la costumbre. La costumbre. Mi abuelita rezaba mucho el rosario. Mi mamá me llevaba siempre a la misa. A mí me educaron en un colegio católico. O yo iba los domingos a la escuela de la fe allá en mi parroquia. Eso está muy bien pero a veces nos quedamos solamente en la costumbre. Y la tercera es la mirada del espíritu. Por última vez les pregunto. Pero estoy respondiendo fuerte. Yo le puedo preguntar la primera, la segunda o la tercera. Así que concéntrese. La segunda es la costumbre. Ya van despertando. Bendito sea Dios. La tercera es. Y la tercera es. Ah, si están concentrados. Yo creí. ¿Y la segunda? ¿Y la primera? No se confundan. Hay algunos que dicen. El mumbre. El mumbre no existe. Si va a decir el mundo, diga el mundo. Y si va a decir la costumbre, diga la costumbre. Pero el mumbre no me digan. Pues la última vez. Porque tenemos que salir del título. Estamos apenas en el título. ¿Cómo así? La primera. Si oyeron como dijeron el mumbre. La tercera. La primera. Más o menos bien. Bueno, vamos entonces con nuestro tema. La mirada del mundo. La mirada de la costumbre. La mirada del espíritu. ¿A qué llamamos la mirada del mundo? Llamamos la mirada del mundo el modo como los poderes de esta tierra juzgan a los creyentes y a la iglesia. La palabra fundamental para usted que está tomando sus apuntes no le hablo ni a ninguna de sus vecinas sino a usted que es la juiciosa de los apuntes. La parte importante en la mirada del mundo es desconfianza. Para el mundo un cristiano es una persona sospechosa. Es una persona peligrosa. Es una persona rara. Porque el mundo es como un río en donde todo el mundo está obedeciendo. En el mundo en la lógica del mundo todos obedecen y todos van cumpliendo unos determinados pasos y todos van siguiendo unos mismos ídolos. En cambio el cristiano es una persona rebelde. El cristiano es la persona que no se deja llevar por los ídolos y por eso el cristiano causa sospecha, causa extrañeza. Hay un texto bíblico que usted lo va a leer se lo voy a dejar de tarea un texto bíblico que es muy importante sobre cómo es la mirada del mundo se encuentra en el libro de la sabiduría capítulo segundo el libro de la sabiduría en ese capítulo nos cuenta cómo mira el mundo al creyente lo mira con desconfianza con desprecio y después con odio. El libro de la sabiduría en el capítulo segundo nos presenta esa desconfianza y desprecio. Es el diálogo que tienen entre sí los que el libro de la sabiduría llama los impíos los que no tienen fe los que no tienen un Dios pero sí tienen muchos dioses. Y el mundo está lleno de idolatrías y hay que seguir esos ídolos y por eso el cristiano causa sospecha en el mundo porque no sigue esos ídolos porque su comportamiento es extraño y la extrañeza del comportamiento del cristiano se convierte en una especie de denuncia de los muchos pecados del mundo. le voy a dar ejemplos en una universidad entra una joven que es cristiana católica convencida ella tiene muchas compañeras de estudio y muchos compañeros pero resulta que entre sus compañeros hay un muchacho que a ella le gusta mucho un muchacho atractivo inteligente es todo un caballero y la alegría de esta chica crece porque ese muchacho parece que se ha fijado en ella efectivamente el muchacho evidentemente se interesa por esta chica tiene detalles con ella la invita a salir todo parece andar muy bien parece que una relación romántica hermosa está en el horizonte después de que va avanzando esta reunión han tenido una o dos comidas juntos han compartido se han reído se han sentido a gusto el uno con el otro entonces este muchacho quiere dar un paso más y la manera que él tiene de dar un paso más es la que presentan las películas de Hollywood ¿cuál es esa manera? bueno si quieres me quedo yo en tu apartamento o si quieres te quedas tú en mi apartamento la está invitando a que pasen la noche juntos la está invitando a que tengan sexo esa noche solamente han tenido una o dos comidas pero ya él considera que ya puede dar ese paso al sexo esta muchacha le hace cara de extrañeza y le dice que es lo que me estás diciendo que te vas a quedar en mi apartamento y él trata de hacer un chiste y dice bueno no en todo tu apartamento me basta con tu cama ella se da cuenta de lo que está pasando y como ella tiene una convicción cristiana clara le dice yo no voy a hacer eso contigo entonces el muchacho se da cuenta de que hay una resistencia en ella y él cree que la cosa pues es simplemente de conversar otro poco intenta insistirle él se da cuenta que él le gusta a ella intenta llegarle por un lado por otro tú eres especial no hay otra como tú es decir excepto otras 44 que yo he conocido tú eres única la muchacha se da cuenta de las intenciones de él y a pesar de que ese chico le gusta mucho ella se mantiene firme cuál es la actitud de este muchacho yo creí que tú eras una muchacha liberada una muchacha moderna pero me doy cuenta que eres anticuada acomplejada seguramente que hasta católica serás él se da cuenta de que el catolicismo de ella es un estorbo para lo que él quisiera eso es lo característico de la mirada del mundo porque resulta que es un elemento fundamental de nuestra fe cristiana el valor que cada uno de nosotros tiene cada hombre y cada mujer y es un elemento esencial que nuestro cuerpo no es un entretenimiento ni un simple instrumento del afecto nuestro cuerpo es templo santo y además el cuerpo de la mujer es el primer lugar que Dios bendice para dar origen a la vida humana en el cuerpo de la mujer están las fuentes de la vida ese no es un juguete simplemente para pasar una noche para ver si me gusta o no me gusta este chico entonces este hombre cuando se da cuenta que no va a lograr su propósito cambia totalmente de actitud si antes era caballeroso detallista simpático dulce ahora pasa a ser irónico agresivo distante y cuando se ve completamente derrotado su ego herido le lleva a soltar palabras como estas mira quédate tú con tu religión quédate tú con tus rosarios quédate tú con tu fe yo buscaré una mujer que si sea del siglo XXI tú como que te quedaste en la edad media adiós para siempre esa es la actitud que el mundo toma cuando nosotros no cedemos a las cosas que nos proponen porque todo el mundo lo hace porque ese hombre ya ha conocido 44 mujeres y todas han caído una detrás de otra porque todas han cedido al atractivo que él tiene se supone que ese es el estándar de belleza masculino actual un muchacho atlético bien plantado alto buen mozo todas las características físicas y además con una conversación simpática es decir el tipo de hombre que le gustaría cualquier mujer y él se ha aprovechado de eso para llevar la cuenta de cuántas han caído en sus brazos entonces la mirada del mundo es una mirada de desconfianza porque nosotros no cedemos si somos fieles a nuestra fe cristiana nosotros no cedemos a no cedemos no cedemos a las propuestas del mundo el ejemplo que he dado es el ejemplo de una relación íntima que se llama fornicación en la biblia eso se llama fornicación pero igual hubiéramos podido dar otro ejemplo podríamos dar el ejemplo de las personas que prestan su firma para contratos corruptos o podríamos dar el ejemplo de las personas que ayudan en el tráfico de drogas también esas personas han recibido propuestas no hace mucho estaba ayudando en una misión en un país que quiero mucho Bolivia y me comentaban como a muchos de los campesinos bolivianos les están dañando el corazón porque por el transporte de un kilogramo de pasta de coca entre Bolivia y otros países vecinos por cada kilogramo le dan 100 dólares que es muy poco si te pones a pensar entonces ¿qué pasa? que una persona puede transportar 5 o 6 kilos de esos muy escondidos entre su ropa entre fronteras con países vecinos y se hace 500, 600 dólares en 3 horas aparentemente es un gran negocio pero si tú te opones si tú no quieres hacer eso porque tú sabes que eso es parte de una cadena infame que se llama narcotráfico entonces tú eres el raro tú eres el extraño tú eres el que no se deja y por eso el mundo el mundo siempre tiene una mirada de desconfianza y de desprecio hacia nosotros los cristianos ese desprecio a menudo significa que se hacen caricaturas de lo que es nuestra fe en la época del imperio romano ya se hacían caricaturas de Cristo en la cruz para burlarse de la fe de los cristianos una de las antiguas caricaturas lo que a veces llamamos un graffiti un graffiti de la época del imperio romano representa una cruz pero lo que está crucificado es una cabeza de burro para burlarse de Cristo ustedes adoran a un burro crucificado así blasfemaban y así ofendían a los cristianos lo mismo sigue sucediendo en nuestra época en las redes sociales en páginas de cierto prestigio en internet como un servicio de intercambio de conocimiento que se llama CUORA yo participo he estado en esa página hay artículos muy interesantes especialmente me gustan los que tienen que ver con ciencia con matemáticas pero cada vez que sale el tema de la fe sale la burla así por ejemplo uno de ellos uno de los que más participa en CUORA dice yo no tengo ningún problema con los cristianos cada uno es libre de tener los amigos imaginarios que quiera o sea según ellos nuestra fe es algo así como un invento de nuestra fantasía y según ellos Dios es una especie de consuelo de nuestro cerebro para no sentirse uno tan abandonado o tan solo de modo que amigo imaginario se supone que es un amigo imaginario lo que yo tengo esa actitud de burla esa actitud de desconfianza esa actitud de desprecio en algunos casos llega verdaderamente a la persecución es lo que encontramos especialmente en los países que son expresamente ateos en países como Vietnam como Corea del Norte como China la China comunista como Cuba en algunas oportunidades y en otros sitios el cristianismo ha producido verdaderos mártires también en nuestros días así que ¿cuál es la primera mirada? es la mirada del mundo y la mirada del mundo ¿cuál es? es una mirada de desconfianza una mirada de burla una mirada de desprecio y a veces una mirada de odio ¿y cuál es la razón de eso? que un verdadero cristiano no se somete a los ídolos de esta tierra cuando todo el mundo está detrás de los placeres fáciles cuando todo el mundo está idolatrando esa libertad que se vuelve libertinaje especialmente en el asunto del sexo y las drogas cuando todos son idólatras y se postran ante esos dioses el cristiano sigue proclamando lo único que es la base de su fe amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas el cristianismo sabe el cristiano sabe que ahí está el centro de su corazón que ahí está el centro de su vida y de ahí no quiere apartarse así que mis hermanos esa es la primera mirada y repito esa mirada es muy importante tenerla clara porque esa mirada es la que hace que cada vez nosotros los cristianos nos sintamos un poco más solos y a veces nos sintamos incluso excluidos porque cuando todo el mundo dice que se puede llamar matrimonio a cualquier cosa si uno sigue creyendo como enseña la palabra de Dios que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer un hombre y una mujer uno empieza a sentir que uno es minoría o sea cuando aquí hablamos de la mirada del mundo hermanos aquí no nos estamos refiriendo a un problema teórico estamos refiriéndonos al aislamiento progresivo incluso violento que empiezan a padecer muchos cristianos incluyendo países donde se supone que están garantizadas las libertades básicas hay lugares donde los papás cada vez se sienten más acomplejados para intervenir en la educación de sus hijos hay una historia que he contado varias veces prueba de que sucedió hace varios años la historia de lo que pasó en un país vecino en Canadá resulta que la profesora dice a los niños que para el día de mañana tienen que traer escrita una historia de un niño que es hijo o de dos papás o de dos mamás y resulta que el niñito se queda confundido no sabe cómo escribir esa historia y entonces le pide ayuda a su papá y el papá se queda escandalizado y dice pero por qué en el colegio le tienen que poner esta tarea a mi hijo pero cuando el papá va a reclamar en la escuela lo que le dicen en la escuela es estamos educando a los hijos a los niños para la tolerancia para la no discriminación y si usted no está de acuerdo con esto entonces usted no puede tener a su hijo en este lugar pero resulta que ese lugar es una escuela pública entonces para dónde se va a llevar al hijo cuando el papá vuelve a intervenir y a decir pero es que yo no quiero que a mi hijo le enseñen eso entonces le dice si usted me levanta la voz yo puedo llamar a la policía y si usted se sostiene en su postura usted puede perder la custodia de sus hijos entonces cada vez más los papás se van sintiendo acomplejados cada vez los papás se van sintiendo más reducidos porque esas son las consecuencias de la mirada del mundo cuando aquí decimos que el mundo nos mira con desconfianza que nos mira con desprecio que nos mira incluso con odio nos estamos refiriendo a eso esto no es simplemente un tema de opinión que tengan las personas esto es algo grave porque esto implica la manera como también somos tratados en la sociedad los que tenemos un poquito más de años los que estamos un poco más avanzados en esta vida seguramente tenemos ya convicciones muy firmes y aunque uno no le desea el mal a nadie y aunque uno ora por todos y aunque uno es respetuoso con todas las personas de la sociedad todas todas no importa cuál sea su orientación su clase social su raza su etnia su origen aunque uno es respetuoso con todos la verdad es que la situación es mucho más difícil para los niños y los jóvenes los niños y jóvenes cada vez se sienten más tímidos de realmente expresar su opinión sobre todo cuando se trata de estos temas de familia de sexualidad de pareja cada vez más los jóvenes se sienten más acomplejados y cada vez más prefieren simplemente callar y estar de acuerdo aunque sea tácitamente lo que esto demuestra mis amigos es el poder de la mirada del mundo la mirada del mundo que repito es una mirada de desconfianza una mirada de desprecio de burla y después de odio esa mirada tiene un impacto y aquellos de ustedes que son papás o son mamás yo sé que están de acuerdo conmigo porque ustedes se dan cuenta cómo cambian los principios que ustedes tienen tan claros y cómo opinan ya los hijos de ustedes o los nietos de ustedes ese es el poder de la mirada del mundo el mundo le cambia la mirada a la gente de tanto cansarse de la fatiga que produce el que a uno lo estén cada rato despreciando que lo estén marginando finalmente la persona se cansa de eso bueno hasta ahí vamos esa es la primera mirada es una mirada difícil es una mirada que cada vez se vuelve más asfixiante en nuestra sociedad porque cada vez más los cristianos nos sentimos gente rara gente que tiene principios que tiene convicciones que nadie más tiene y esto realmente hace difícil la vida en sociedad pasemos al segundo punto la segunda mirada la segunda mirada tiene que ver con la la que ya se les olvidó la costumbre como es la mirada de la costumbre la mirada de la costumbre es la mirada de la persona que viene de una familia católica tradicional en la familia católica tradicional la vida de fe gira en torno a los sacramentos nació un hijo bueno vamos a bautizarlo es muy importante el bautismo pero a veces no se sabe si lo más importante es el bautismo o la fiesta llega luego la primera comunión mi hija tiene que hacer su primera comunión en algunos lugares se le da muchísima importancia a los 15 años las famosas quinceañeras otra fiesta el matrimonio y así sucesivamente el católico que es católico por costumbre tiene evidentemente algunos elementos propios de nuestra fe suele tener respeto hacia los signos sagrados por ejemplo las imágenes sabiendo que nosotros no adoramos imágenes sirven simplemente para avivar nuestra piedad por ejemplo la cruz por ejemplo el sentido del viernes santo el sentido de la navidad más o menos eso también se está perdiendo hay un cierto respeto hacia la iglesia si el papa dice que va a venir pues se le mira se le mira con cariño hay un cariño hay un respeto hacia las personas de iglesia es decir la mirada de la costumbre no es una mirada enemiga por supuesto que no pero que características tiene para entenderlo lo mejor es recordar lo que les pasó a los apóstoles después de la muerte de Cristo usted se acuerda como estaban ellos después de que mataron a Cristo estos apóstoles nos dice la escritura estaban encerrados por qué por miedo la palabra típica de la mirada de la costumbre es la palabra miedo la primera palabra a ver la primera mirada fue la mirada del mundo y la palabra típica de la mirada del mundo es desconfianza la segunda mirada es la mirada de la costumbre y lo típico de la mirada de la costumbre es el miedo entonces los apóstoles a pesar de que las santas mujeres entre ellas María Magdalena les hablaban que Cristo había resucitado a pesar de eso estos no se atrevían a creer y más bien estaban encerrados porque tenían miedo miedo y el miedo el miedo sigue gobernando la vida de muchísimos católicos que tipo de miedo seguramente si los paramos por la calle y le hacemos una entrevista mucho gusto caballero como se encuentra usted muy bien muchas gracias cuénteme una cosa usted tiene miedo no porque miedo de que pero si tienen miedo que clase de miedo pues vamos a verlo el que es católico solamente por costumbre es un católico que suele tener miedo al ridículo yo me acuerdo lo que me pasaba a mi por ejemplo cuando empecé a conocer la renovación carismática esta gente que levanta manos y que dale un aplauso a Jesús y gente que llora y gente que habla en lenguas yo me acuerdo la primera vez que yo vi todo eso y dije estos van para el manicomio que es esto que es esto y me sentía ridículo que vamos a bailar para el señor bailar que bailar que todo me parecía ridículo entonces tenía miedo a hacer el ridículo tenía miedo a verme ridículo tenía miedo de que se rieran de mi de hecho la palabra ridículo viene del verbo ridere en latín que quiere decir reírse entonces ridículo es lo que produce una risita eso es lo que significa y yo sentía que yo estaba haciendo el ridículo si me ponía en eso y muchos tenemos el miedo al ridículo otras personas tienen miedo por ejemplo tienen otro tipo de miedo el miedo a la soledad porque esa chica católica de la que les hablé la que estaba en la universidad y tenía ese muchacho que le gustaba tanto esa chica se ve rechazada por ese joven y vamos a suponer que esa chica permanece firme en su fe pero después de que dos o tres muchachos le han repetido lo mismo que empieza a sentir ella me voy a quedar sola nací en el siglo que no es en esta época las cosas han cambiado la mayor parte oígame esto la mayor parte de los abortos suceden por miedo por miedo 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 de que miedo de que voy a perder a ese hombre al que quiero tanto miedo porque no sé cómo voy a enfrentar a mis papás miedo porque no sé qué va a pasar con mi carrera eso se llama miedo entonces la palabra típica del que es católico solamente por costumbre es la palabra miedo miedo al ridículo miedo a la soledad miedo al fracaso Jesús nos invita en el santo evangelio a que confiemos en Dios Jesús nos dice en el santo evangelio ustedes han visto que los lirios del campo Dios los viste como no se vistió Salomón en su tiempo ustedes valen más que los lirios ustedes pueden ver las aves del cielo que no tienen que estar recogiendo en graneros y Dios las alimenta ustedes valen más que las aves y uno dice eso es cierto pero le da miedo le da miedo a perder las seguridades que tiene le da miedo a perder las seguridades económicas o las seguridades laborales y hay muchas personas que precisamente se vuelven cómplices de la mirada del mundo porque tienen miedo claro si tú estás en una empresa y te dicen mira se necesita tu firma para cerrar este contrato y tú te das cuenta que es una firma que apoya corrupción que apoya soborno entonces tú dices bueno ahora que hago firmo esto que va contra mi conciencia o no firmo y seguramente me sacan de aquí y por miedo por miedo la persona termina firmando pero entonces que ha pasado en un país como Colombia y creo que algo parecido ha sucedido en el amado país mexicano que a medida que el soborno va creciendo y creciendo y creciendo y se vuelve la ley en todas partes entonces tenemos empresas corruptas gobiernos corruptos policía corrupta jueces corruptos y en un ambiente de corrupción y corrupción y corrupción quien prospera solamente el crimen es lo único que prospera y eso está pasando en nuestros países entonces lo que uno ve que sucede finalmente uno dice es culpa de quien y la única respuesta es que es culpa de todos pero si me preguntas a mi yo voy a decir finalmente es culpa del miedo porque ese policía que se volvió cómplice de la corrupción en la policía se volvió cómplice por miedo y ese juez que se volvió cómplice en la administración penal de la justicia ese se volvió cómplice por miedo y así sucesivamente y entonces se nos va entrando la corrupción en todas partes y que es lo que le da alas a la corrupción el miedo cada uno de ellos hizo un pequeño acto de miedo y la suma de esos pequeños actos de miedo fue una gigantesca complicidad que llevó todo un país a la triste situación en la que está en este momento México porque México está viviendo horas demasiado difíciles yo lo puedo decir por esta vocación hermosa que Dios me ha dado las dos profesiones más peligrosas del mundo en este momento en México son ser periodista y ser sacerdote y en que se parece el periodista y el sacerdote en que un buen periodista está llamado a denunciar a mostrar la verdad de las cosas y un buen sacerdote está llamado a que a proclamar la palabra de Dios y a decir la verdad de las cosas y México está matando a sus sacerdotes y a sus periodistas doy el ejemplo de México porque muchos de los presentes son de ese amado país yo amo a México y estos últimos años todos los años voy a México de hecho en unas cuantas semanas voy a estar cerca de Guadalajara también predicando y después tengo que ir a Chihuahua yo amo a México y me duele lo que pasa en México pero entonces que sucede porque México ha llegado allá sabes por qué porque hay demasiados católicos de pura costumbre por eso ha llegado allá por la costumbre porque la costumbre es la que impera y lo típico del católico que es católico solo por costumbre es el miedo le da miedo le da miedo que los compañeros se burlen le da miedo ser la única en la clase que piensa distinto de todos los demás le da miedo quedarse sola le da miedo a él quedarse sin trabajo le da miedo a los papás que los hijos los denuncien a la policía por eso hay muchos papás que ya no están corrigiendo a los hijos hay muchos papás este es un país que tiene tantas cosas bellas y siempre hay que orar por los Estados Unidos de América siempre tenemos que amar el país donde estamos viviendo lo dice la Sagrada Escritura hay que amar este país hay que orar por él hay que pedirle a Dios que le dé los mejores dirigentes porque es muy grande el papel de Estados Unidos en todo el mundo pero sin embargo hay que reconocer que este es el país de los abogados y de las denuncias y muchísimos papás tienen miedo muchos papás tienen miedo de corregir a los hijos ¿por qué? porque esos papás se dan cuenta de que en cualquier momento los pueden denunciar entonces fíjate la mirada del mundo es una mirada de desprecio es una mirada de desconfianza y la respuesta del católico de pura costumbre ¿cuál es? el miedo por eso no nos debe extrañar que cada vez se presente más un éxodo un desangre de católicos hacia la apostasía es decir renegando de su fe de una manera abierta como una como una conferencia una entrevista que escuchaba el día de ayer mientras estaba en todos esos aviones a mí me gusta escuchar entrevistas programas documentales estaba escuchando una entrevista una señora filósofa y esta señora decía yo perdí la fe en Dios sobre los 21 años de edad y sabes de que está escribiendo ella ahora está escribiendo sobre la soledad la soledad y ella dice yo admiro lo que sienten las personas que tienen fe pero yo ya no tengo fe lo decía abiertamente ha apostatado ha dejado su fe entonces date cuenta si el mundo nos trata con desconfianza y con dureza y si nosotros lo único que tenemos es cobardía y miedo entonces ya sabes que es lo que va a pasar va a darse un desangre de católicos hacia la apostasía es decir van a renegar de su fe van a dejar la práctica de la fe y eso está sucediendo en la población hispana en Estados Unidos porque resulta que los que llegaron a este país entendieron desde el principio que Dios y solamente Dios era de quien podían agarrarse en circunstancias a veces muy difíciles siendo a veces despreciados siendo a veces humillados sabían que la virgencita especialmente en su advocación de Guadalupe y que Dios nuestro padre y que Jesús el Señor eran su único soporte pero ya los hijos que nacieron en este país y ya los hijos que se han sentido sometidos a esa presión de la mirada del mundo ya los hijos ya no tienen esa fe entonces cual es el dolor que yo me encuentro en la población hispana de adultos prácticamente en cada misión en cada oportunidad que vengo a los Estados Unidos de América cual es el dolor de los papás las mamás mis hijos ya no van detrás de mis pasos mis hijos han dejado la fe mis hijos están fascinados con el materialismo con las libertades y con todo lo que da este país y es verdad que tiene muchas cosas buenas pero han perdido la fe llevamos dos miradas la mirada del mundo marcada por la desconfianza y la mirada de la costumbre marcada por el miedo pero quien es el que nos quita ese miedo es el mismo que les quitó el miedo a los apóstoles y ese se llama el Espíritu Santo el Espíritu Santo el día de Pentecostés bajó con poder el Espíritu Santo y la mirada que te da el Espíritu Santo tiene un nombre así como la mirada del mundo es desconfianza así como la mirada de la costumbre es el miedo la mirada que te da el Espíritu se llama la mirada de la pascua el Espíritu Santo te da la mirada de la pascua que quiere decir eso mira yo iba a decir cuando estaba preparando estas palabras yo pensaba se podría decir que nos da la mirada de la victoria y es verdad porque el Espíritu Santo te da poder para la victoria amén pero sabes una cosa el Espíritu Santo no te va a quedar no te va a quitar el paso por la cruz el paso por la cruz no te lo va a quitar por eso decía el apóstol San Pablo como consta en el libro de los hechos de los apóstoles hay que pasar por muchas cosas para entrar en el reino de Dios tú no esperes que el Espíritu Santo te quite la cruz te quite el padecimiento te quite el sufrimiento algunas veces te evita algún sufrimiento pero la mayor parte de las veces lo que te da es que a través del sufrimiento tú encuentras la victoria y que se llama pasar por el sufrimiento para llegar a la victoria eso se llama Pascua la Pascua por eso me encanta por favor la cámara que haga un acercamiento un acercamiento a la cruz de la propia de la renovación carismática eso váyase para allá hágale un primer plano a esa hermosa cruz que se vea completa mírela mírela eso es una hermosura véala ahí vaya acercándose si ves está la cruz pero envuelta en un halo de gloria en una invocación al Espíritu ese ese es el lema de la renovación no quitamos la cruz sino que la cruz queda vestida la cruz queda revestida de la gloria del triunfo de la Pascua eso es lo que te da el Espíritu porque si ustedes leen el libro de los hechos de los apóstoles que es en cierta manera el manual de la renovación carismática católica ustedes se dan cuenta desde el capítulo tercero atención Pentecostés fue el capítulo segundo desde el capítulo tercero de hechos de los apóstoles ustedes encuentran que a los apóstoles los metían a la cárcel los amenazaban los azotaban y muy pronto encuentran en el capítulo noveno de los hechos de los apóstoles que ya empiezan a matar gente el primero de los mártires cristianos se llamó Esteban él es el proto mártir el primer mártir de la iglesia o sea que lo que hace el Espíritu Santo no es ahorrarnos la cruz por favor desconfíen ustedes hermanos desconfíen de aquellos predicadores o predicaciones que presentan las cosas como que nunca te va a pasar nada todo te va a salir muy bien todo va a funcionar de maravillas como pasó con un pastor protestante allá en mi país este hombre estaba dando su testimonio y decía antes de que yo conociera a Jesucristo hermanos tenía que andar en una bicicleta de segunda mano ahora conocía a Jesucristo les presento mi automóvil BMW ah la gente aplaude bravo antes de que yo conociera a Jesucristo yo vivía en una habitación de 25 metros cuadrados ese era mi apartamento era todo lo que tenía sufriamos mucho con mi esposa ahora les presento en las diapositivas esta mansión de 1200 millones de dólares ahí pueden ver lo que el señor ha hecho en mi vida la gente aplaude antes cuando yo no conocía al señor estaba casado con esta señora fea horrible era ella ahora les presento a mi esposa bonita ella entonces hermanos cuidado con eso eso se llama un engaño ese engaño se llama el evangelio de la prosperidad que es presentar las cosas como que nunca vas a tener problemas todo te va a salir bien todos te van a querer todo te va a funcionar eso no es lo que dice Cristo en la Biblia Cristo en la Biblia dice el que no tome su cruz cada día no puede ser discípulo mío y el hermano José cuando estaba dando su testimonio en lo más fuerte de la oración lo que nos decía es que podamos tomar la cruz sobre nuestra espalda pero no una cruz como si fuera una maldición sino una cruz como un puente de gracia y de gloria que nos trae la bendición del Señor y quien es el que me da esa mirada el Espíritu Santo es el Espíritu Santo el que me da esa mirada entonces el Espíritu Santo es el que me arranca el miedo el Espíritu Santo es el que me permite repetir las palabras que dijo Jesucristo capítulo 14 de San Marcos allá dice Jesús momentos antes de su pasión ustedes me van a abandonar les anuncia a los apóstoles pero yo no estoy solo el Padre está conmigo y yo quiero que esa jovencita que está en el college que está en la universidad y que a veces siente miedo me voy a quedar sola no voy a encontrar a nadie nadie me va a querer yo quiero que esa jovencita hoy sienta el poder del Espíritu Santo que le dice aunque parezca que te vas a quedar sola Dios estará siempre contigo y Dios te dará la victoria porque la mirada que me da el Espíritu es una mirada de Pascua entonces que es hermanos que es la renovación carismática y cuáles son sus características te lo he contado con la historia de las tres miradas no te quedes en la mirada del mundo con desconfianza hacia la santidad hacia la cruz hacia la iglesia y dejándote llevar por el río de los ídolos de esta tierra no te quedes con esa mirada porque en esa mirada hay esclavitud y acuérdate lo que dice el Salmo son un rebaño para el abismo la muerte es su pastor y bajan derechos a la tumba no te quedes con esa mirada por favor no te quedes con esa mirada pero tampoco te quedes con la mirada del católico que es católico solo por costumbre porque aunque parezca que es católico en el fondo también ha renegado de su fe porque está siendo prisionero del miedo que es lo que me han dado que es lo que nos han dado los maravillosos los benditos predicadores de la renovación carismática no solo de la renovación carismática en el fondo la renovación carismática lo que hace es recordar lo que siempre han sabido los santos los mártires de todos los tiempos de la iglesia que cosa que existe la efusión del amor de Dios en nuestra vida y que esa efusión de amor nos libera nos libera de todo miedo y nos da la libertad para poder llamar a Dios Padre y para poder vivir como hijos suyos sin miedo al mundo sin miedo al demonio sin esclavitud de la carne eso es lo que nos da el Espíritu Santo ese es el poder del Espíritu Santo ahora vamos a ponernos de pies hermanos vamos a creer en ese Espíritu vamos a creer en ese Espíritu amén vamos a pedir ese don del Espíritu para que para que se nos quite el desprecio a la gracia divina es decir para que se nos quite el gusto por el pecado y para que se nos quite el miedo que es el temor a la virtud tienen que quitarse esas dos cosas porque la mirada del mundo finalmente quiere encasillarnos encerrarnos encadenarnos en el gusto por el pecado y la mirada del catolicismo de pura costumbre lo que quiere es que vivamos prisioneros del miedo no quiero ser prisionero del pecado no quiero ser prisionero del miedo vamos a repetir esas dos frases después de mi por favor no quiero ser prisionero del pecado yo tengo una pregunta vinieron hombres aquí o solo mujeres yo no oigo a los hombres tal vez están todos mal de la garganta creo no pueden hablar a ver señores hombres varones sean varones después de mi no quiero ser prisionero del pecado mujeres no quiero ser prisionera del pecado no quiero ser prisionera del pecado hombres no quiero ser prisionero del miedo mujeres no quiero ser prisionera del miedo no quiero ser prisionera del miedo solo todos solo Jesús es el Señor otra vez solo Jesús es el Señor Espíritu Santo escucha el clamor de este pueblo Espíritu Santo Espíritu Santo haz abundar tu amor tu certeza tu luz tu verdad tu ternura haz abundar Señor tú eres el Señor y dador de vida Espíritu Santo haz abundar tu amor tu bendición tu unción profunda hermanos haz el ejercicio de abrir todas las llaves todas todas las puertas de tu corazón haz el ejercicio de decirle al Espíritu llega a todo todo mi ser pide una unción fresca una unción nueva una unción potente una unción irreversible una unción victoriosa para ti para tu familia y para esta amada diócesis de San Diego que venga ese poder renovador del Espíritu porque no queremos ser prisioneros ni del gusto del pecado ni del miedo a la virtud porque queremos ser renovados en el Espíritu y tenemos que renovar la renovación y el único que lo puede hacer es Jesucristo a través del don de su Espíritu ven ven Espíritu Santo a ver vamos a aclamar ven Espíritu Santo ven ven Espíritu Santo llega llega Espíritu Santo de Dios llega a nosotros llega Espíritu Santo llega llega a nosotros llega llega hasta el último rincón de nuestro ser llega Espíritu Santo y haz tu obra preciosa en nuestras vidas llega Espíritu Santo llega llega Espíritu de Dios bendito bendito Espíritu Santo 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 Espíritu de Dios bendito bendito Espíritu del Padre y del Hijo Espíritu de unción Espíritu de nueva creación Espíritu que consagra las especies eucarísticas Espíritu bendito gloria gloria a ti Jesús gloria a ti Señor gloria a ti Padre Celestial gloria a ti Señor Jesucristo gloria a ti Espíritu de amor gloria gloria a ti gloria y alabanza Señor gloria gloria a ti Señor 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 gloria a ti Señor